Para mí New Kids on the Block fue como la universidad. Me gradué y después me sentí preparado para el mundo real, para desenvolverme por mí mismo. En mi caso no fue una transición difícil. Solo se trata de crecer. Creo que lo único que hay que asumir es que madurar supone cambios. Hay momentos complicados en la vida que debes superar, pero eso también te hace más fuerte. Tras cinco años buscando su lugar como artista en solitario, Jordan consiguió el éxito con su sencillo Give It To You. Vendió más de un millón de copias y logró un disco de oro. Convertirte en un músico adulto, o en un ídolo adulto, o como quieras llamarlo, después de haber sido una estrella adolescente, puede ser tremendamente difícil. Normalmente te encasillan. La gente te ve durante el resto de tu vida como la persona que fuiste. El error que comete la mayoría de los ídolos adolescentes es que intentan olvidar su pasado. Y yo no lo hago. En mis conciertos siempre canto alguno de los temas antiguos, que es lo que la gente espera, en realidad, y luego están más receptivos para oír mis temas nuevos. Todos. Un momento, un momento. En el otoño de 2006, las esperanzas renacen. Jordan está de gira promocionando su nuevo disco. Estoy en ello. Es Jordan Nye. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por haber venido. Hola. Jordan se hizo famoso en New Kids on the Block. Tras la separación del grupo, siguió dedicándose a la música. Y tiene un nuevo disco, una colección de canciones de amor con un título muy apropiado, Love Songs. El estilo y la imagen que transmito en este álbum demuestran que he cambiado, que soy más adulto. I saw you passing by just yesterday. I followed every single move you made. And I wonder if you see me stare. I feel so close to you. Every time you're there. I wish you were mine. Sigo dedicándome a la música. Aún tengo mucha energía y mucha vitalidad para bailar en el escenario. No soy muy mayor. Pero tengo que controlarme en ese sentido y cambiar mis actuaciones y quiero que la gente vea un aspecto diferente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando se acercaba al final de New Keys on the Block, empecé a componer. A los 18 años, escribí una canción para Tommy Page. La canción se llamaba Be Your Everything y llegó al número uno en la lista Billboard. Después de aquello, me planteé seguir componiendo. Mi primer tema había alcanzado el número uno. Ya sé lo que es. Tienes que entrar un poco antes. ¿Qué? Un poco antes. No, no es así. Tienes que cambiar las notas, no encajan. Ya. ¿Sabes a qué me refiero? Tiempo después empecé a sentir de nuevo la necesidad de componer. Y ahora disfruto mucho de ello. Así estaría. Vamos a cortarlo y hacerlo más lento. Sí, Jordan entra con el cambio. Vale el cambio. La vida de una estrella de rock. Nos dirigimos a grabar un programa que se llama Daily Bud y que se emite a nivel nacional. Yo voy a ser uno de los presentadores. La verdad no sé lo que voy a decir. Lo sabré cinco minutos antes de salir. Sujeto al boli para que parezca que estoy haciendo algo. Hola. Hola, Karen. Este es el guión del programa. Lo único que tienes que hacer es sentarte aquí y salir guapo. Nada más. Vale. Eso es lo único que tienes que hacer. Jordan, gracias por estar aquí esta mañana. Te quiero, Jordan. Estoy encantado de estar aquí. Tu fan número uno está justo detrás de ti. En cuanto dices algo, ella grita. Te quiero, Jordan. Dentro de poco va a empezar a volar la ropa interior. Lo siento, hoy no llevo ropa interior. Comprobad que está limpia. Te advierto que estoy casada. Yo también. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa en el programa se queda aquí. Creo que he podido mantenerme en esta especie de juego porque, de algún modo, me he dejado llevar por la corriente. No he pretendido llegar a lo más alto ni olvidar mi pasado. Al contrario, lo acepto y conservo muy buenos recuerdos. Puede que suponga riesgos, pero no es mi intención ser mejor que antes o conseguir la misma fama que logré con New Kiss on the Block. He llegado a donde he llegado. Dame un abrazo, necesito un abrazo. Buen trabajo, eres maravilloso. ¿Qué tal ha estado? Ha estado fantástico. Jordan, ¿qué te ha parecido? No lo sé, yo... No, es verdad. Se acabó. Gracias. Subimos a la limusina y nos vamos. ¡Fantástico, suena genial! ...de una carrera. Lo importante es que estés haciendo esto porque te gusta. Es un trabajo agotador, pero también hay momentos muy divertidos. Para todos los jóvenes que queréis dedicaros a la música, aquí tenéis la otra cara de este mundo. Son las 3 de la mañana y aquí estamos, listos para ir a trabajar. Todo el mundo se fija en la vida glamurosa, en que sales en la tele, llevas ropa de diseño. Pero no ven esto, que sales del hotel cuando todavía es de noche, a las 3 de la mañana, arrastrando los pies y sin haber dormido. Pero no quiero dejarlo. Mantenerse el no es solo cuestión de talento. Intervienen además la perseverancia, la ambición y la suerte. Y también depende de las elecciones que se tomen. Son dos conceptos inseparables. Música y negocio. Y tienes que aceptar ambos. Música y negocio. 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 Música y negocio.